Hello, un día más por aquí, por Maison Main. Miren cómo destruyeron el baño allá. Es gigante, o sea, es un cuarto entero. La idea es... Bueno, les cuento primero. Acá había una ducha que la taparon, no sé por qué, haciéndole maquillaje. Está todavía todo lo de la ducha, pero se supone que aquí... ¡Ay, qué riso, mi becar! Aquí va a estar el vanity, donde nos vamos a poder lavar las manos y eso. Acá va a ser el walk-in closet. Entras aquí y tienes todo este espacio de walk-in closet hasta donde está esta maderita. Después aquí va a haber una ducha, que la ducha va a empezar así y va a cerrarse así. Entonces va a ser como que en la esquina tenemos acá la poceta y nada, las luces. Esto va a quedar súper lindo. Estamos haciendo ahorita los puntos de luz, donde van a ir todas. Y aquí están haciendo el layout de la cocina. ¿Cómo va a ir? Miren esto. El piso con el láser. Sí, el láser está ahí. Ahí está el láser. Increíble cómo hacen todo esto, la tecnología de ahora, ¿no? Ajá. Miren cómo el baño ya está completamente vacío. Esto parece un cuarto más. De verdad que es gigante, gigante, gigante. Esta pared que está acá con las ventanas las vamos a cerrar. Vamos a mover las luces con José. Me fui hace rato y miren, ya montaron el piso. Es el cemento pulido que quería. Me encanta cómo se ve. Y bueno, esperando a que nos monten todo lo demás. Miren, en cuestión de dos días ya está el clóset. ¡Gracias por ver!